Bien gente, continuamos con más acá en otro Prisma y tal como les dije al principio del programa aquí me encuentro con los muchachos de la agrupación nacional Acacha, como nos pueden ver Muy buenas noches muchachos y gracias por compartir con nosotros acá en el programa Tal vez si cada uno nos dice su nombre y tal vez qué es lo que hacen en la banda para conocerlos Bueno, yo soy el vocal y mi nombre es Julio Najera ¿Por acá? Yo soy Maoni, soy bajista y segunda voz Yo soy Nara, batería Ema, guitarra Y nos falta uno Que anda por ahí haciendo negocios del concierto Pero por ahí anda, Roberto Artavia se llama Ah, ok Y bueno, ¿iba a decir algo? No, no Ah, creí que iba a decir algo Le dicen Bob, Don Bob Le dicen Bob, Bob, Don Bob Don Bob Don Bob Bueno, ustedes hace poco estrenaron dos canciones nuevas Tal vez si alguno se refiere a ello por acá No sé si ellos se acuerdan, creo Bueno, a las dos canciones nuevas que no estaban en el disco Decías Bueno, esto más que todo es material del próximo disco que está en preproducción Y bueno, hoy vamos a estrenar dos canciones nuevas Ya habíamos estrenado dos anteriormente Y bueno, pues ahí vamos Viendo a ver cuál es la respuesta del público Qué les va pareciendo El camino que va tomando la banda, ¿verdad? Porque tampoco queremos hacer un disco Que siga siendo Akasha Pero cambiando un poquitito del primer disco Pues para que no sea siempre lo mismo Sino entregarle pues a la gente que le gusta Algo diferente de Akasha Que vean otra faceta de Akasha ¿Y cómo creen que han recibido el público El disco de Escriptar Y también los dos videos que ustedes hicieron? No sé, el público ha respondido realmente bien Creo que nosotros estamos súper satisfechos Con la respuesta de la gente Y con nuestro trabajo Porque hemos trabajado duro Para satisfacer a la gente Y estar contentos nosotros Entonces súper bien Creo que la respuesta ha sido bastante buena De hecho, internacionalmente También ha funcionado la vara Y ahora que venimos con el segundo disco Como les digo, sí es un poco diferente Pero creo que siempre tiene que tener un concepto ¿Verdad? Y no puede ser igual Porque no queríamos Como hacer una copia del carbón O hacer un Descriptar 2 Porque eso sería un poco trillado Y en el segundo disco Esperemos que lo reciban todavía mejor Va a venir mejor producido Con mayor calidad Y mejores videos Es el compromiso de nosotros Que es como evolucionar No destacarnos ¿Como para cuándo podríamos decir Que está el disco ya en el mercado? ¿Está listo? Ah, tal vez como unos 8 meses Para julio del próximo año Tal vez Porque si lleva mucho trabajo Y esa es la meta Porque si lleva mucho trabajo Creo que para finales de este año También sale el relanzamiento Del primer disco de Descriptar Pero con DVD incluido Entonces tal vez Les pueda hablar más de eso Que no? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¡Adiós! Felicidades ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?